saludos cordiales estimados estudiantes en esta ocasión vamos a conversar sobre el ama de llaves o housekeeping en un hotel el ama de llaves o housekeeping es el centro del hotel ya que es la responsable de la limpieza de las habitaciones y de las áreas públicas asegurando la satisfacción calidad seguridad y confort a nuestros clientes porque nosotros como administradores hoteleros le llamamos al ama de llaves o el departamento de ama de llaves como el centro porque nosotros nuestro producto principal dentro de las empresas hoteleras es la habitación entonces no es lo mismo vender una habitación con una cama y un baño y nada de servicio digamos adicional que vender una habitación con la misma cama y con el mismo baño y un excelente servicio de la ama de llaves entonces si se lo puede considerar como uno de los departamentos más importantes dentro de la organización operativa de una empresa hotelera bueno la organización del departamento depende por supuesto del tamaño y categoría del hotel en la cabeza está el ama de llaves y en el área administrativa no pero dentro del departamento estaría la secretaria y el asistente de ama de llaves este organigrama más o menos se lo utiliza en hoteles con un número mayor de 120 habitaciones es decir que vamos a tener una capacidad de más de 300 huéspedes cuando lo tenemos completo la capacidad del hotel tenemos también la supervisora de pisos y quienes le reportan a la supervisora de pisos son las camareras el supervisor de lavandería y quienes le reportan a él son los operadores de las máquinas de lavandería planchados, lavadoras, etcétera el supervisor de áreas públicas que están los aseadores de todo el hotel y el supervisor de la lencería quienes le reportan a él son los lenceros, los equipadores, las costureras y en algunos casos el ballet tomemos en cuenta de que a pesar de hoteles pequeños dicen de que el ama de llaves solamente puede estar encargada de las habitaciones y áreas públicas la persona de mantenimiento eso es un error muchos empresarios lo cometen el ama de llaves tiene que administrar habitaciones y áreas públicas bueno dentro de algunas de las cualidades más importantes del ama de llaves es las cualidades físicas tiene que tener una buena presencia, higiene personal y buena salud esto no nos equivoquemos de que una ama de llaves tiene que tener una cara bonita y un cuerpo escultural eso no quiere decir las cualidades físicas sino que tenga valores como higiene personal y que sobre todo maneje el uniforme diario de forma correcta que quiere decir de forma correcta completo, el uniforme completo tal y como el área de recursos humanos y los directivos han definido el uniforme de esta persona otra cualidad es la conducta tiene que tener educación estabilidad emocional, seguridad en sí misma tiene que ser cordial en el trato dinamismo y personalidad ¿por qué? porque todos los días el ama de llaves trata con personas desconocidas como lo hacen casi todos los funcionarios del hotel los huéspedes los tratamos de la mejor forma pero al fin y al cabo llegan siendo personas desconocidas que las conocemos en ese momento y que tal vez nunca más las volvamos a tener en nuestro hotel tiene que tener cualidades morales lealtad, honradez, imparcialidad y responsabilidad cualidades intelectuales buena memoria, capacidad organizativa y síntesis y muy observadora y bueno cualidades profesionales experiencia en el área de ama de llaves espíritu de equipo actitud de líder y puntualidad el espíritu de equipo yo creo que es dentro de las cualidades profesionales una de las más importantes ya que realmente va a organizar el equipo de trabajo y como lo habíamos dicho desde un principio el departamento de ama de llaves es el centro del hotel es uno de los más importantes las funciones y responsabilidades del ama de llaves es coordinar, asignar y supervisar los trabajos de limpieza de las habitaciones y áreas públicas esto ella va a tener que también organizar turnos por cada una de sus funcionarios ya sea de las camareras y de los aseadores de las áreas públicas porque el departamento de ama de llaves tampoco descansa como el departamento de recepción trabajan las 24 horas del día durante los 365 días del año entonces también hay tres turnos de trabajo de la mañana, el de la tarde y el turno nocturno tiene que asignar tareas a las camareras como ya les había dicho antes pues tiene que distribuir las habitaciones esto también variará según la capacidad del hotel el número de habitaciones y también el número de huéspedes que están en ese día registrados que van a pernoctar esa noche tiene que tener mecanismos adecuados para llevar un buen control de la calidad esto tiene que ver en la cobertura en hoteles cinco estrellas en donde se manejan habitaciones de lujo quien hace la cobertura de la habitación es la camarera y que es la cobertura de la habitación es luego en el momento que ya cuando la camarera en el reporte de camareras pone que la habitación está lista para ser ocupada por una persona por lo general las habitaciones de lujo ya tienen una reserva previa ella hará la cobertura final en donde como ustedes saben se abre el primer edredón de la cama y se lo pone en forma triangular y se le deja ya sea un chocolate, una flor, una fruta y con una carta de bienvenida esto lo realiza el ama de llaves y por supuesto es la responsable que se utilicen las técnicas y productos adecuados para la limpieza ella maneja una bodega independiente el área de mantenimiento y el área de bodega general no del hotel maneja unos productos pero el ama de llaves maneja una bodega independiente ella es quien conoce los proveedores de cada uno de los productos a utilizar y sobre todo ella sabe la cantidad de amenities para colocar en las diferentes habitaciones por lo general el ama de llaves trabaja en este sentido en el sentido de colocar amenities en las habitaciones con el jefe de recepción obviamente si es que es un huésped VIP tendrá un número ilimitado de amenities y según la categoría de los huéspedes huéspedes por familias por vacaciones o por simplemente turismo o que están de paso o por tránsito entonces esto lo maneja el número de amenities con el jefe de recepción porque él es quien maneja las reservas y obviamente sabe los huéspedes que están hospedados en cada una de las habitaciones estimados estudiantes esto ha sido todo por el momento muchas gracias gracias